oye y este hueso que encontraste es bastante pesado no ve? oye pero tiene... que seria loco? que tal amigazos bienvenidos a un video mas, saben que hoy estamos en la continuación de los videos anteriores no? como pudieron ver encontramos anteriormente unas cuevas bastante grandes ahora que estamos aqui en las conocidas cuevas de el duende sean nomas esas cuevas amigos y por ahi es en donde vamos adentrarnos a ver que encontramos en su interior asi que vamos vamos y empecemos con este nuevo videazo miren ya esta adentro de samaniego ruteando estamos nuevamente con el crazy miren amigos toca venir asi bueno el cuan tiene que igual gatear aqui vamos a continuar bueno muchachos ya entramos en lo que son estas cuevas como pueden ver miren son bastante bajas que sera 20, 40, 60, 70 no ve? si si igual tienes que tener mucho cuidado porque hay telas de araña en la cabeza en el techo ay como comentabas estas huellas, son grandes no? si es grande es muy grande esta huella son como de gato mismo loco claro son inmensas que miedo padre no habrá algún fumar vemos que no las cosas vean vamos a viajar ahi porque no hay como meterse con eso ojala no se derrumbe esto ya que estamos full lluvias aqui son bien bajitas no se si me ven arrodillado aqui es que lo vean son bastante bajas mis craves vamos para alla uy no puedo caminar locos ahi esta es que este que malo todo el tejido hoy voy a llegar las ropas miren miren aqui estas huellas son huellas como de vaca no? así pisadas profundas y y claras miren aqui amigos miren esta es pequeña pero esta miren grande vean como esta ahi esta manejo ruptando miren amigos bueno yo vine preparado miren y el espino asi nomas jeje igual si siente no se como sentir el dolor bueno a ver como le gusta que le arrastren jeje vamos a ir vamos a ir y me voy en caminar mas de arriba locos me voy a ver que hay lo que si no hay ni como ponerse de cunclillas casi vean vean como esta esto Así son estas cuevas Están topando las telas de araña En serio Están en tu cabeza Dicen que estoy topando las telas de araña Con la cabeza Y yo creo que tienen una estrategia Estas cuevas Porque mira, ya son hechas para que no se derrumben Dejadas así como columnas Mira, aquí, allá En cada hueco Lo que si no vemos es que No hay murciélagos aquí Me imagino que tal vez sea por lo que está abajo En verdad es bastante bajo estos locos Estoy de rodillas aquí, miren como estoy No traje ni rodilleras ni nada por el estilo Esto es espectacular mis amigos, miren Hemos ingresado a las cuevas Bueno, les decimos las cuevas del duende porque Están bastante bajas Es súper bajo esto de aquí Y esto parece de terror, miren Todo eso colgado ahí Parecen que son telas de araña Me imagino que hay alguna araña grande por aquí Algunas puede ser Y lo tenebroso de esto es que puede derrumbarse Porque como pueden ver, miren Aquí hay algunas entradas Hay bastantes entradas aquí Y esto es lo tenebroso No sé si me voy por aquí mismo Es que miren para abajo como es Vean Full, full Full Full, full Como se puede decir Full entradas Full pasadizos Aquí locos Vean Miren locos Vean como está esto Y hay partes que ya se han derrumbado bastante locos Como les comentaba Estas son Hechas Estratégicamente Para que no se derrumben Miren En cada Alrededor hay como Columnas Se puede decirme Entonces de estas soportan El peso de arriba Vean Si no hubiera esto Ya hace rato se hubiera derrumbado Aunque aún así Vemos partes que ya están Así Vean Vean Aquí ha habido otro derrumbe Tratenlo Esto Oye aquí como que Es que pude caminar un poco Oye acá O sea que acá ha sido otra cueva O que sería Parece una entrada Sí Pero esta de arriba no ve Tal vez por el lado de atrás Vean Ya Cierto Este tucco se ha caído aquí Loco Bien Sí Loco Vean Vean Vámonos hasta acá Vean como son locos Y han sido grandes mis amigos Como pueden ver allá Vean Está también derrumbado Y nosotros aquí expuestos Que vieron los locos Parece que continúan para allá Pero ya está bastante inaccesible Caminar aquí locos Y Y para acá también sigue un poco De esta Lo que es la cueva Pero Ya me dio miedo aquí Está derrumbando Esto es como un laberinto Vean como les dije acá ¿Qué tal si amasamos un chance? Pero mírenme como me estoy Arrastrando mis bros Miren como estoy mis bros Vean esto Está bastante bajo Loco Vamos Vamos para allá Nos vamos a meter Está más adelante Me toca ir con una mano moviendo Asentando la cámara Y con la otra gateando Lo que me da miedo Es que esto se vaya a derrumbar Aquí estamos En temporada Como invernal Vean loco Hijo de mangas ¿Qué pasó? Para acá sigue Como que Sigue acá loco Sí, muy Pero yo creo que ya Ya muere Cuando salimos Sí, muy Loco Allá también Yo creo que termine Oye Se me dio los brazos Aquí están Con la cara Sí Vamos pal Estamos en temporada Invernal No Invierno Y Está la tierra Muy pesada Se moja y se hace muy pesado Sí Nos podemos quedar atrapados Vean como estoy crazy Gateando Arrastrándose Es que toca arrastrarse Amigo Como les digo Como lo puedes ver Recién se ha caído Esto Miren como está Está caído Sí, loco Vamos de ahí ¿Y yo cómo me estoy aquí? Vamos, loco No sé si me pueden ver Como gateo Vamos, loco Sí Como decía Las manchas Las manchas Son como colunas Sí, muy, loco Es como colunas Para que no colaste No se caiga ¿De arriba? Los de arriba Porque arriba es muy pesado Hay árboles Por eso, miren Es como uno que viene aquí Otra ahí Y tenemos muchas de ahí Por eso se ve como un laberinto Lo han hecho especialmente Para esto Para que no se caiga, ¿no? Sí, loco Y aún así no hubiese derrumbado Por allá Y estas sí son del duende, loco Porque miren Son bajitas Solo él puede caminar aquí El duende, digamos ¿De qué este pato 593 se alcanza? Pato 593 Debe estar aquí Saltando para alcanzar El tumbado Ve como estoy las rodillas Vienen con estas Loca No mancha Y ¿Qué suena? Como un toro loco Creo que se escucha como un... Si no quedemos callados Es como un toro loco Vamos a quedar casados amigos Para escuchar Es que aquí se escuchan muchas cosas Quédate quieto Quédate quieto A ver, no hagas silencio No hagas silencio No hagas silencio No hagas guía, no hagas guía No muevas ni un hueso ahí Ni un pelo Son mis tripas Ve que me da fe Está con hambre No ha desayunado Así es muchachos Guau, no saben la incomodidad De llevar la linterna De llevar lo que es Mi celular Con el que grabo Y Ya no pudimos meter Ni el machete Incluso aquí Vean Hay telas de araña Loca Vean como me toca ir agachados Mis panas Y vean Estas cosas continúan hasta abajo Son bastante Largas Como un laberinto Loco Hoy se ha derrumbado bastante ¿No? Hoy pero Seco, loco Seco, seco No Seco, pana Nada de agua Aquí Vemos que Hay un montón Más desplazaditos Vean No sé si tendrá salida Vean Continuamos Loco Vamos Más locos ¿Qué? Vean Miren Sabaniego En Sabaniego Ruteando Encontró Primero un hueso Por aquí Pero son Sus huesos Extraños No creo que sea De algún perro Porque es Bastante grande Y bastante Hueso Se puede decir Simón Miren un hueso Que encontró Sabaniego Ruteando Es como paleta ¿No? Sí Como remove Serio ¿Qué será loco? Vean este hueso Primero encontró Sabaniego Ruteando Casi lo topo Oye Y este hueso Que encontraste Es bastante pesado ¿No ve? Sí Es Hoy pero tiene ¿Qué será loco? No sé Pero El hueso Que encontré Sí Se llama Más Más Macabro Mira No sé De qué será Mis amigos Dígan ustedes Vean este hueso Locos De qué parte Es este hueso Si es de animales Oye Hay que ver Si tiene como pie El pana Como pudimos ver Algunos huesos Me imagino Que es de algún animal Grande ¿No? Que se lo trajo Y Lo devoraba Por aquí Lo devoró Aquí no ¿Qué es eso? Es como un No sé Parece una aleta Es bastante grande Locos Se debe ver Algún fuma Loco ¿Por qué hay huellas? Huellas de gatos Pero Esos gatos grandes Sí mamá Nos imaginamos Que debe ser de fuma Mira Mira lo que encontró Esa maní Ruteando ¿Qué es de esta nota? ¿Qué es de esta nota? No sé Encontré Es de la nota Me encontré Este hueso Amigos Mira Juanca Sí muy loca ¿De qué será? ¿De qué será? Eso les digo ahí A los Algunos 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 Que dejen abajo Que Vean de qué parte Es del De qué animal O de qué Si es que es de algún ser humano Sí mira Vean ¿De qué será esa nota? O tal vez Yo digo Tal vez algún fuma Vino Lo cazó Y se lo comió Por aquí Porque ¿Qué hueso no ve? Sí Ese hueso de abajo Y este Mira Es grande La pena Que es gigante Cuánto tendrá unos Casi 40 centímetros Tiene acá Sí miren Este hueso Digan amigos Insisto Digan de qué es Este huesito Así que Yo creo que Ya vamos a salir De aquí Hemos visitado Las cuevas De El duende Lo extraño De De estas cuevas Que visitamos Son los Son esos huesos No sé Qué hacen aquí Seguramente Algún animal Los trajo Pero debe de ser Algún animal Grande Porque los huesos También son bastante Grandes Entonces locos Vamos a coger Nuevamente Mi chumpa El machete Y vamos a salir Vamos Oye qué incómodo No Sí Muy difícil Como pudieron ver Nos perdimos No Sí loco Nos perdimos Salimos acá A la quebrada A la quebrada Amigos No encontramos Las olillas Parece laberinto Acá adentro Está bastante Bastante Está afectado Lo extraño Esos huesos Sí Esos huesos Sí Es lo que encontramos Mira cómo se Ve Qué grave Es loco Seguimos Esto Sacamos la chumpa El machete Que no pudimos Ocupar Es que no hay Cómo Acomodarse Adentro No hay Cómo grabar Cuidado arriba Los pinos Este no es Mi crack Ve Ya loco Así te quería ver De rodillas No La tengo de rodillas Esta manigurrutina Vamos Miren Loco Qué será que hay ahí Y qué creen Mis cracks Estábamos en búsqueda De otras cuevas Que vimos Pero Por buscar camino A nuestro lado derecho Encontramos Esta Vean Estaba debajo De todo este monte Pero Miren Hijo de madre Qué miedo En serio Oye Qué Oye Cuidado Oye Qué miedo Esa piedra Parecía La cara De la bruja Mira Sí Sí